¿Qué es el cumpleaños de mi esposa? Estas cosas no se hacen, no se pueden tolerar. Una mujer sola con una bebé de un año tres meses en manos de tres rufianes, dos hombres y una mujer, no se puede tolerar. Una vez por la noche se saludaron como siempre comentando todo lo que les sucedió a cada quien en cada día y quedaron de comunicarse al día siguiente nuevamente porque era cumpleaños de mi esposa. Imagínate eso, ¿no? Mi esposa espera que mi hija le felicite durante la mañana. Eso no ocurre. Mi hija trabajaba en un banco. Una mujer muy activa, muy profesional, muy ordenada, buena madre, muy responsable, que cumplía con horarios muy rigurosos. Y uno era primero llevar a su niña de un año tres meses con la persona que la cuidaba mientras ella trabajaba todo el día. Y esta señora, la que la cuidaba, es quien nos da la señal de advertencia. Que la niña no había llegado, que no sabía nada de su mamá. Le llama a la señora, le comunica todo esto. Y empezamos a buscar a mi esposa, porque yo trabajo en la Ciudad de México, a pesar que vivimos en Cuernavaca. Y mi esposa empieza a investigar. Resulta que no llegó a dejar a la niña con la señora. En un primer momento parecía ser un secuestro. Y así me lo hace saber por teléfono. Pensamos en eso, en el secuestro. Le dije, tranquilízate, vamos a esperar a que haya una confirmación. Si es eso, seguramente van a pedir un rescate. Y se van a comunicar contigo. Porque le habrían quitado los teléfonos a mi hija. Y ese era el medio de comunicación. Eso fue antes de las nueve de la mañana. Para las doce del día, mi esposa me vuelve a llamar. Y ya me dice que no fue un secuestro. Sino que la asesinaron. De una manera artera, vil, cobarde. Hasta ahorita identificadas, tres personas. Dos hombres y una mujer. No sabemos, hasta hoy, exactamente qué fue lo que sucedió. Sabemos el resultado. Que es la lamentable pérdida de mi hija. La muerte de ella. Por cuestiones que hemos ido indagando desde que nosotros llegamos aquí a Mérida. Volando de México a Mérida. El mismo viernes por la noche. Llegamos a Mérida. Empezamos a investigar. Y lo que podemos atar hasta el momento. Es que estos tres sujetos. De alguna manera. Lograron entrar a la casa de mi hija. Al mismo tiempo. Nos enteramos que la bebé. De un año, tres meses. Se quedó dentro de la casa. Los criminales aparentemente no la atacaron. Y fue la sobreviviente. Sí creo. Que ayer en la tarde noche. Cuando fueron interrogados estos sujetos. Que son los que cometieron esta aberración. E hicieron este daño. Son ellos los que tienen que dar luz acerca de qué pasó puntualmente. ¿De acuerdo? En las redes sociales. Han circulado diferentes versiones. Aberrantes. Que confunden diferentes eventos. Que distorsionan lo que sucedió. Que dicen cosas que no son ciertas. Entonces. No tengo elementos para decir. Que alguien en particular. Es el responsable de esto. No sabemos en este momento. Si los autores materiales. Son criminales comunes. O si hay un autor intelectual detrás de ellos. Y si pudiera ser incluso. Crimen organizado. Los hechos hasta hoy. Son. Que mi hija está muerta. Que venimos de enterrarla. De llevarla. Al panteón. Jardines del Recuerdo. En la misma fosa. En la misma fosa. Donde hace 18 años. Enterramos a su hermano. Y muy lamentablemente. En ambos casos. En el día. Del cumpleaños de mi esposa. Sí. Terrible. Imagínense lo que es para nosotros. ¿Qué nos interesa? Uno. Y yo se lo he explicado allí. A todo el mundo. A todos los que me han escuchado. En la fiscalía. Abogados de los que nos hemos asesorado. ¿Qué queremos? Que el crimen de mi hija no quede impune. Que conforme a ley. Se les castigue. Con todo el rigor posible. Estas cosas no se hacen. No se pueden tolerar. Una mujer sola. Con una bebé de un año tres meses. En manos de tres rufianes. Dos hombres y una mujer. No se puede tolerar. Eso es lo primero que queremos. Que no quede impune. Y el segundo punto. Fundamental para nosotros. Sí. Es asegurar. La custodia. De. Las hijas. De mis nietas. Las hijas de mi hija. La mayor. Tiene diez años. Afortunadamente. Se encuentra en Cuernavaca. En nuestra casa. Porque ella pasa las vacaciones de verano allá. Y no quiero ni pensar. Lo que habría sucedido. Si ella se hubiera encontrado. En la casa. En el momento del crimen. Por esto punto net.